Me pongo nervioso cuando me miras, te callas Quisiera tocarte y no se paró una pantalla Empezó este juego y siempre eres tú la que ganas Yo no había sentido nada y perdí esta batalla ¿Cómo puedes ser, decente? Estoy como adolescente Diciéndote cositas pa' tenerte Pareces un quinceañero con el amor verdadero Y ni siquiera lo hemos visto de frente Let's go Y por fin llegó el momento, esto ha sido un infierno Buscando media vida como moderno Bueno, mami Y ahora que te tengo, juro que comprendo Que merece la pena, esperarte una primavera y dos inviernos Lo sabe, mami Dímelo, Víctor Let's go, baby Let's go Porque no quiero otra mientras seas tú la que me quieres Espero que me espere Espérame, mami ¿Cómo puedes ser, decente? Estoy como adolescente Diciéndote cositas pa' atenderte Pareces un quinceañero con el amor verdadero Y ni siquiera lo hemos visto de frente Tú sabes, el Junte pa' la Historia Dímelo, Víctor Yes Méndez Y por fin llegó el momento, esto ha sido un infierno Buscando media vida como moderno Bueno, mami Y ahora que te tengo, juro que comprendo Que merece la pena, esperarte una primavera y dos inviernos Lo sabe, mami Dímelo, Víctor Dímelo, Víctor